El diputado Daniel Ortega Reyes, quien fue reelecto como presidente del partido Unidad Cristiana por un periodo de cinco años más, reafirmó su compromiso en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el Frente Sandinista, de seguir trabajando al lado de su militancia por el bienestar de los nicaragüenses y ratificó su apoyo incondicional al buen gobierno sandinista, que presiden el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Cerrar fila contra los que quieren o hacernos cambiar el rumbo que llevamos, que desde el 19 de abril vinieron y trataron de derrumbar lo que ya está conquistado y seguirá siendo llevado a más conquista. A esto que quieren otra vez explotar a los pobres de Nicaragua y volver a ser de nuestra patria la otra esclava más del imperio. Al evento acudieron como invitados especiales el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, Manuel de Jesús Pichardo, así como el coordinador de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro. Ambos convergieron en que los golpistas quedaron al desnudo al tratar de derrocar al gobierno progresista del FSLN. Que cuando la economía va bien, la política va bien. Y se supone que si este era un país en crecimiento, con estabilidad, con perspectiva de seguir creciendo, ¿por qué está ya una crisis? Por un decreto que luego se revierte y siguen las protestas, ¿pero por qué siguen las protestas? Si se supone que se llama un diálogo, se llega a un diálogo. Y al llegarse al diálogo, no quieren buscar una salida. Lo que plantean es la renuncia del presidente. Y todo este proceso conspirativo se desnuda. Se desnuda. Aflora la intención que tenían, que era un golpe de Estado. alguna gente se dejó enredar con las noticias falsas, la fact-dews que dice el Papa Francisco. Porque, como bien decía Manolo, Manolo, porque es nuestro hermano de lucha. Como decía Manolo, el problema es que cuando los gobiernos progresistas van avanzando y electoralmente no pueden derrotarnos, tienen que inventar otra forma de tratar de sacarnos del gobierno. Y eso fue lo que trataron de hacer en abril de este año. Si no fuera porque nos duele la pérdida de vidas urbanas, diría que fue una comedia lo que tratamos de hacer. Pero hubo muertos, hubo dolor. Y siguen causando dolor con los cuatro policías asesinados recientemente en la frontera de la República. El embajador cubano, compañero Juan Carlos Hernández, saluda a los congresistas en nombre del gobierno revolucionario de Cuba. Venimos a acompañarnos un poco para paladar esa inmensa solidaridad también que hemos recibido de ustedes, a lo largo de estos años, en la revolución. Muchísimas gracias. De veras que, bueno, estamos en el 60 aniversario de la revolución cubana, también en el 40 aniversario de la revolución sandinista. Y también en este año, para dicha de todos nosotros, por supuesto que es el 40 aniversario del reestablecimiento de las relaciones entre dos pueblos hermanos, entre dos gobiernos hermanos, como han sido Cuba y Nicaragua. El presidente del Partido Unidad Cristiana entregó un reconocimiento al presidente de la COPAL por su trayectoria política. Todo lo aprobado en el V Congreso fue registrado por el doctor Julio Acuña, director de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral. Para el canal parlamentario, informó Jonathan Castro.